Ok, en este video vamos a ver cómo crear la interpolación de movimiento. Lo puedes hacer con cualquier elemento que tú hayas descargado de internet que de repente has vectorizado o creado en Illustrator y luego importado al Animate o de repente podrías hacer con algo que tú dibujaste aquí en la misma aplicación del Animate y eso es lo que voy a hacer. Voy a, mediante la herramienta brocha voy a dibujar una personita y allí está. Lo voy a pintar de otro color para que puedas ver mejor porque creo que no se aprecia bien el color. Ya está, acá está mi personaje. Lo he dibujado allí con mucho cariño. ¿Qué es lo que hago para poder crear esta interpolación de movimiento? En primer lugar, lo convierto en clip, F8. Le doy un nombre. Le doy persona. Acuérdate que tiene que ser moviclip. ¿Ya? Ahí está nuestra persona. Súper. Allí. Ahora, me voy a la línea de tiempo. Y aquí en la línea de tiempo, donde está el fotograma, le das clic derecho, Create Motion Twin. O, crear interpolación de movimiento. Y aquí se generan, se pintan toda esta cantidad de fotogramas, se pintan de color celeste. Y una vez que tienes los fotogramas pintados de color celeste, para que aparezcan esas líneas, que me estás indicando esos puntitos, me posiciono en el fotograma 10, supongamos. En el 10, aquí, está aquí el cabezal. El cabezal está en el fotograma 10. Y allí es donde yo quiero que la personita esté aquí arriba. Y mire, ya se generaron esos puntitos. Se están generando los trayectos. Ahora me voy al fotograma 20. Y quiero que él esté aquí. Mire cómo se generan los trayectos. Si me faltan aquí más fotogramas celestes, yo los puedo ir añadiendo presionando F6, como si presionara un fotograma clave. Ahora, vengo aquí, en el 30, otro F6. Y de repente, yo quisiera que en el 30 estuviera aquí. Y al 40, vengo por aquí y que se venga por aquí. Y luego en el 60, que regrese a la misma, a esta ubicación. Entonces, ya se genera el trayecto. Ahí está. Se van generando conforme tú vas cambiando de posición. Y lo que les decía, es que con la herramienta de selección, puedes hacer que estos trayectos incluso no sean rectos. Pueden ser así, curvados. Puedes hacer que sean curvados. Mira, voy a hacerlo exageradamente así, curvado. ¿Qué tenemos? Previsualizamos. Command Enter. Y ahí está. Y para que no digas que no, puedo crear... Voy a eliminar esta capa vacía que quedó aquí. Voy a traer a esta capa, nuevamente otro ejemplo, Voy a traer de otro archivo, voy a traer al unicornio. El unicornio ya es un clip. Lo arrastro aquí. Ahí está el unicornio. Ahí querían al unicornio. Ahí está el unicornio. Le voy a... Le voy a cambiar el tamaño. Una vez que tengo el unicornio por aquí, de repente lo voy a voltear así ya. Ahí está. Tengo el unicornio. ¿Qué hago? Aquí, clic derecho, Create Motion Twin. Mira que se generaron los fotogramas celestes hasta el final. Y luego ya sabes lo que tienes que hacer. Por aquí, empiezas a cambiar. Y luego... Y aquí en los tramos puedo, con la herramienta de selección, mira la de selección, puedo cambiar aquí. Puedo ponerlo así como si simulara que está brincando. Command Enter. Esa es la interpolación de movimiento. Otro tipo de interpolación que te va a ayudar a complementar tus animaciones. No reemplazan a las clásicas. Pues, en algunos casos usar las clásicas y en otros casos la de movimiento. ¿Ya? Ok. Entonces eso es. ¡Gracias! ¡Gracias!